No, no lo vamos a pasar a la radio, va a ser para Facebook Ah bueno, yo me llamo Inocencia Reinalda Cisneros González No, ok, ya te está preparando los tamales por el día de muerte Por el día de muerte Ok, si podemos ver de este lado, pues ya están aquí preparados Y pues aquí tienen las hojitas Como las está sacando Para posteriormente echarle la masa ¿Cómo preparo la masita? La masita se hace, se muele el listamán Se le pone su bicarbonato, su sal, su mantequita, su caldo de pollo Y así Y el amarillito, este es amarillito, ¿no? Este es un amarillito que, pues no lo hacemos así Porque siempre lo hacemos, este Pero hoy se me ocurrió hacer la, la, este El molito en, así nada más, chilito molido Con su ajito y su clavito y sus cominitos ¿Ya está picocito? Y este, pues sí, porque es de chile, este, de puya Ah, y ya después los mete a la olla ¿Y cuánto tiempo están listos ya los tamales? Pues se llevan como dos horas Porque como no está cocido el, este La carne La carne Entonces se lleva más tiempo Cuando es cocido, pues ya es nomás que se cueza la, la masita Pero ahorita les digo, como no se hizo, este No se coció la carne Entonces se lleva más tiempo Mmm, ya También he visto que hacen empanaditas así La otra vez fuimos a Santa María Cuquila Ajá Y nos dieron unas empanaditas así Donde todavía no estaba cocido el pollo Ajá De su amarillito Y en el comal se cocía Sí Sí, los dejan más tiempo O sea, se lleva más tiempo, pues, en el alumbre Para, este ¿No está goza por ahí, hija? ¿Dónde? ¿No está goza?